El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces el reino de los cielos se comparará a diez doncellas, cinco de ellas prudentes y las otras cinco insensatas. ¿Qué problema hay, Lía? Olvidamos el aceite para nuestras lámparas, ¿y qué? No sé para qué las trajimos de todos modos. No las necesitamos a la luz del día. Ya les dije que a veces el novio no llega hasta muy tarde. A veces. Te preocupas demasiado, Lía. Tranquilízate. Partiremos para la boda al caer el sol. ¿Al caer el sol? Es un poco tarde, ¿no crees? Quiero asegurarme de que a todos les dé tiempo para llegar. No debes preocuparte por eso, Josué. Toda la ciudad aguarda para acompañarte a la boda. Creo que ya haya llegado el novio. Lo habríamos visto. Estuvimos aquí todo el día. No sé ustedes, pero yo necesito descansar. Despiértanos cuando llegue, Lía. Llega el amo, Josué. ¡Llega el amo, Josué! ¡Porme en fila para la boda! ¡Llega el amo, Josué! ¡Porme en fila para la boda! ¡Llega el amo, Josué! Mira. Ya llegó. ¡Porme en fila para la boda! ¡Porme en fila para la boda! ¡Porme en fila! ¡Ya llegó el amo, Josué! ¡Pormen todos fila para la boda! ¡Ya llegó el amo, Josué! ¡Llegó el amo, Josué! ¡Pormen todos fila para la boda! ¡Pormen todos fila para ir a la boda! ¡El amo, Josué! Ya llegó el amo Josué, ya llegó el amo Josué, hagan todos fila para la moda, llegó el amo Josué, ya llegó el amo Josué, el amo Josué, formen todos fila para ir a la moda, el amo Josué ha llegado, formen todos fila. Hemos dado vuelta a la ciudad varias veces Josué, amo. ¿Crees que todos han tenido oportunidad de oír? Imagino que sí. Es que no quiero que falte nadie. ¿Para la boda? Oh, no, 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 lo hemos avisado muy bien. Muy bien, entonces vamos para la boda. Todos fila, el amo Josué ha llegado, formen todos fila, el amo Josué ha llegado. Ya llegó, rápido, vamos a la boda. Aguarda, aguarda un momento por nosotras. No te vayas, danos un poco de tu aceite, no podemos ver. Pero se nos acabará a todas. ¡Lía! ¡Regresa! ¡Ven acá! Lo siento mucho, Simone. Quisiera ayudarlas, pero si no nos vamos ya, todas perderemos la boda. Vean si pueden conseguir aceite. ¡Apúrense! Un sorteo. ¡weder te caigas! ¡Claro! No". No, 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 no... Comencemos ¡Oh, Dios! ¡Nos acercamos a ti! ¡No puedo entrar! ¡Ven a desentrar, por favor! ¡Oh! ¿Quién llama? ¡Tus amigas! ¡Tus amigas! ¿Quiénes son? Levanten las lámparas para que las pueda ver Es que... no tenemos aceite para encender nuestras lámparas Sí, son mis amigas ¿Por qué no vinieron cuando lo anuncié? Entra, Josué. Es hora de comenzar Yo... No les conozco Lo siento Estén preparados, entonces Porque no saben El día Ni la hora En que vendrá el Hijo del Hombre Siempre ¡Bien! Gracias por ver el video.